Pues Mutantes Inhumanas acaba de salir hace unos minutitos el último trailer de Morbius, el 1 de abril, esta vez sí o sí vamos a tener la película, muchas gracias a IsmaelC97 por la suscripción, estoy en directo ahora mismo, si estáis viendo este vídeo en Youtube que sepáis que aquí abajo tenéis el link para ver el directo. Voy a estar durante toda la tarde, vamos a hacer un montón de cosas hoy, así que estamos un montón de horas hablando de Marvel, va a haber preguntas y respuestas, va a haber sorteos, va a haber también ofertas, os voy a hacer alguna oferta para el tema de los cofres, va a ser la leche. Lojo Matías, muchas gracias, muchas gracias. ¿Qué os parece si reaccionamos? Chisnieto01, la gente está aprovechando para salir en el canal, esto es como un saludo en el canal, ¿vale? Así que bueno, si queréis ir suscribiéndoos, pues eso, mira, mira Sergio, mira Sergio, Sergio también, SergioPR20 también, me cago la leche, no queda nada para los 100.000 seguidores en Twitch, no queda nada, creo que quedan 100 personas, no sé, muy poco, ¿vale? Así que mira, 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 Henry, Henry también, Paki88, me estáis trolleando, o sea, me estáis trolleando, la gente en Youtube está esperando que reaccione ya el tráiler, madre mía, y estáis aquí a tope, a tope, a tope. Bueno, venga, le vamos a dar al play, ¿vale? Le vamos a dar al play, y vamos allá. Tráiler último, tráiler final de Morbius, JCMR1992, gracias chicos. Venga va, Víctor Guzmán, go. Es este, ¿no? El de hoy. Se ve guay, ¿eh? Se ve muy bien, Morbius. ¿Qué has hecho? Yo intentaba ayudar a la gente, pero la cura es una maldición. Michael. Tengo poderes que solo pueden describirse como sobrehumanos, pero tiene un precio. Ahora tengo que elegir, cazar, y consumir sangre, o morir. Todos tenemos monstruos dentro. De nosotros depende el controlarlos. Bueno, es una mezcla de todos los tráileres, ¿no? ¿Y si no puedo? Michael Morbius. El voy a traer. ¿Te he concedido un don? No exactamente. Yo olvidaría lo que eras antes y descubriría lo que estás destinado a hacer. Toda la vida hemos vivido con la muerte. ¿Por qué no pueden saber ellos lo que se siente para variar? Acepta ya lo que eres. El malo. Morbius. ¿No se parece al que salió en las noticias? Sí, se le ve más robusto. El pilates ayuda. Pronto llegará una nueva leyenda de Marvel. Oh, yeah. Muy bien. Pues... Saludos. Saludos, amigos. ¿Qué tal? Hoy, hoy, hoy. Espera. Sí, aquí estoy. Aquí estoy. Pues, muy bien. A ver, he tenido que ponerlo en castellano, ¿vale? Porque no había manera de ver el tráiler en inglés con subtítulos en español y que durase lo mismo que dura el tráiler. No sé por qué ha pasado esto, ¿vale? Y que es que simplemente duraba un minuto el tráiler en latinoamericano, ¿no? Bueno, con el subtítulo y el tráiler en inglés. Así que por eso, creo que es la primera vez en el canal que pongo el tráiler en castellano. Suelo ponerlo de la otra forma porque ya sé lo que va a pasar. En los comentarios, ¡ah! Lo del doblaje, el doblaje. ¡Ay, el doblaje de los españoles! ¡Ah! Pues sí. Al menos le llaman Michael y no Miguel, ¿vale? O algo así. Así que nada, chicos. ¿Qué me ha parecido? ¿Qué me ha parecido el tráiler? Tiene muy buena pinta esta película. O sea, no se ve nada que no hayamos visto ya. Es un tráiler para refrescarte la memoria. Porque lógicamente ha sido una película que se ha retrasado un montón de veces, ¿no? Pero tiene muy buena pinta. Los efectos especiales creo que están muy guays. Creo que la interpretación, al menos de Jared Leto, tiene pinta de que se va a poder lucir mucho más que lo que ha hecho en DC. Creo que es interesante. Lo del buitre, claro, llama la atención, ¿no? Parece que va a salir más el buitre, o al menos lo hemos visto con alguna imagen más que los otros tráilers. Cosa que será interesante de ver. Seguro, seguro que también hay para analizar este tráiler y ver a lo mejor detallitos que hemos visto en la saga de The Amazing. Y, hostia, mira, este logo sale en la de Sam Raimi. Este logo sale en el otro lado. Así que, bueno, yo ahora mismo estoy más cerca de este Morbius. Está en un universo donde hay variantes, como por ejemplo la del buitre. Y ya está. Por ahora es lo que yo más o menos puedo entender. Porque no entiendo nada. O sea, tengo ganas de ver la película porque no entiendo nada. De hecho, veremos, veremos cuando la veamos si realmente hay una conexión o de algún tipo, ¿no? Con el UCM. Pero claro, este buitre es el buitre del UCM. Es el buitre de las películas de Spider-Man. Veremos, veremos qué ocurre. A vosotros, ¿qué os parece este tráiler de Morbius? ¿Os ha gustado o no os ha gustado? Bueno, pues vamos a seguir hablando de él durante toda la tarde, ¿vale? Además de hacer un montón de cosas. Así que os espero aquí en directo, en Twitch. Nada, aquí abajo tenéis el link. Y lo vamos a disfrutar un montonaco. Un montonaco. Va a haber algún que otro sorteo para la gente que esté suscrita en el chat, ¿vale? Así que, y sorteos mundiales. Si eres de Latinoamérica, también puedes participar. Así que suscríbete si no te has suscrito. Un like si te ha gustado. Y nos vemos ya, pues en el próximo vídeo. Bye, bye.